¿Cómo se pide a la pareja un vasito con hilo con refresco? Ajá. Tú estás jugando play. Estás así, estás. Coño, la Coca-Cola ahí, por favor. Coño, amor. Ay, yo me lanzo a este. Amor, tengo sed. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. ¿Cómo estás? Estamos acá por y para ti. Tú, que siempre estás sintonizando nuestras estupideces en internet. Te queremos mucho, pero si estás en Patreon te queremos un poco más. Son seis dólares al mes, que es un carajo, en verdad, un café. Sí. Y tenemos contenido exclusivo con más episodios los viernes que suelen ser los episodios donde de repente tenemos las opiniones un poco más profundas. Sí, no, no. Mucha más libertad, libertinaje, que no es lo mismo, ¿eh? Claro, porque si vas a buscar un clip para jodernos, por lo menos paga. Fíjate una cosa. El tiempo va pasando, ¿verdad? Sí. Y la inflación sigue subiendo, ¿no? Todo es cada vez más inflado, más inflado, más inflado, más inflado. Pero hay más contenido por menos precio. Eso es cierto. Entonces, la relación precio-valor en Patreon, lo mejor. Sí, se metan. Sí, lo hagan. Exactamente. Por cierto, estoy de gira, traumas. La gente está diciendo unas cosas muy, muy, muy cochinas. He tenido momentos bien cochinos. He escuchado los mejores traumas. Por ahí está en la fecha. Nacho, como siempre. Tú también, ¿no? De igual forma, en crisandrade.com voy a estar en las regiones de Estados Unidos inexploradas. Claro. Y bueno, muchas sorpresas más por ahí, mis niñas. Mira, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un episodio en algún momento del café. Coño, buen episodio. Es un buen episodio. Hablar de... Invitamos a Juan Valdés. A Juan Valdés. Llega un colombiano así, un caballo, se sienta ahí. A su burro ahí. Cualquier colombiano puede ser Juan Valdés. Cualquiera. Invitamos a Ness también. Claro. Un café, claro. A estar. ¿A qué? A estar. A la muñequita de Starbucks. Claro. ¿Es una muñequita o es como un pulpo? ¿Qué es eso? Una sirena. Es una medusa. Es una medusa. Es una medusa. Es una medusa de café. A ver, no sé. Es una sirena. Es una sirena, Mira, ¿cómo están ustedes? En los comentarios quiero saber. ¿Están comiendo? ¿Están manejando? ¿En qué andan? ¿En qué andan? Pongan ya mismo en qué está... ¿Qué día es hoy? Miércoles algo. Pós elecciones. Tenemos nuevo presidente en Venezuela. No, no. No sabemos. Miércoles 31. Es el último día de julio. Sí, sí. Se acabó el último día de julio. Se acabó la... Comienza el lío season. Pum, pa. Pum, pum, pa. Claro. Es eso. Mira, pero hay que hacer el episodio del café porque es realmente interesante. ¿Cuál es el ángulo? Yo he empezado a tomar mucho más café por culpa de ustedes. Es que ya yo no puedo no tomar café. Todo listo adicto de la nada. Y eso es una vaina que surgió de la nada que me llama la atención porque yo nunca he tomado café negro. Y ahora estoy, marico, que necesito por lo menos dos, tres cafés al día. Mierda. Yo nunca he tomado café negro. Yo tomo mucho... Yo siempre... Pero qué raro porque tú no tomas café. De hecho, no te gustaba. Es que descubrí los beneficios. ¿Cuáles son, según tú? Marico, es como si... Parecía un poco siniquín eso. ¿Por qué según tú? ¿Por qué según tú? Me estás atacando. ¿Para eso los beneficios? Amarilla, amarilla, ¿viste? Amarilla. ¿Para qué es lo que tienes que decir ahí? El café. Cuidado ahí. Dí, habla en tu podcast, pues. Ya no se puede hablar. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Mordé la camarita ponía ahí de lucito. No digo nada, no digo nada. No te estoy a morder de un perrito porque se le pone siniquín. Te mordé un perro cínico. Sí, dale. Si hay un efecto notable de la cafeína, evidentemente. No, es como que yo siento que un café, un americano, grande, coño, son dos, son dos, son dos. Un gym. Son dos birras. Ah, ¿te ponen en ese estado? Sí. Verda. No, pero a mí la birra me tumba, ¿viste? Claro que no. También un americano grande, si quieres. Coño, te digo algo, la birra está pasando de moda, este. No, no, no. Gin Tonic, Gin Tonic está de moda. Es la afirmación que más va a rechar la gente. Gin Tonic está de moda. El Gin Tonic tiene rato de moda. Es que de verdad la birra me tiene de la idea. O sea, ya, marico, me embucha muy rápido. ¿Qué se toma hoy cuando se sale? ¿Qué es lo mejor? Yo creo que eso sigue siendo por... No, la birra sigue siendo generacional. Si tú eres muy joven, tú quieres rascate con la menor cantidad de dinero posible. Cierto. O sea, probablemente... Un ron triple X, así de XXG. Unos rones que probablemente te matan. La gente que le gusta el ron está desapareciendo. Yo bebí mucho ron de adolescente y ya no me gusta. No me gusta nada. Claro. Pero mira, ¿tú sabes qué está de moda también? Las Tratwise. No, bueno, igual de tu Segway. El Segway más... Nos volvió un perro... Nos volvió un perro Segway. Hijo de su... El perro Segway. El perro Segway. Por cierto, hablando de Segways, los maquinitas estas, ¿te acuerdas? Verdad. ¿Ustedes se acuerdan una vez que la policía en Venezuela empezó a andar como en... en unos monociclos? Los polichacados, ¿no? Pero los que van como para adelante. Como inclinados hacia adelante. ¿Qué es eso? Rarísimo. Te ves parguísimo ahí. Pero a ver, ¿tú lo puedes tomar un malandro? No. Jamás. Te ves mariquísimo, policía. Sí, sí, sí. Así como... Y así. Y así andando como... Pulito parado. Como un eslado. Si tienes que inclinarte... Mira, ve acá. ¡Eh! ¡Ve acá! ¿Qué te estás llevando tú? Ciudadano. Y se iba rodando. ¡Párate! Va rodando, suave. ¡Párate! El malandro va caminando y el otro va rodando. ¡Eh! ¡Eh! Pasamos de Pacific Blue a esa mierda. ¡Jale, güey! No, no está la bicicleta. No está la bicicleta a la recha. Pacific Blue sádico. Mira, los Pacific Blue vuelan por las escaleras de California sin las bicicletas. Fíjate que la cámara la ponían para que la bicicleta subiera, o sea, brincara. Para la gente que no sea que es Pacific Blue, vayan a investigar. Claro. Y tú sabes que yo siempre soñé... ¿Sabes que yo no...? ¿Tú querías ser Paco? No, yo aprendí a manejar bicicleta a los 16 años. ¿Qué te enseñó, güey? Un poco tarde. Un poco tarde. Un poco tarde, pero acuérdense que yo no tengo, pues, este... ¿Cómo se llama? ¿Qué hacía esto? Figuera paterna. Pero patinaba. ¿Pero qué es esa vaina? No, pero la patineta es rebeldía. ¿Tú dices que solo aprendes bicicleta por tu papá? Mira, yo fumo, me drogo, soy skate. Engaño a las chicas. ¿Cómo andas en patineta y no andas en bicicleta? No, no es lo mismo. No, es más fácil bicicleta, es lo que quiero decir. Sí. Claro, pero la bicicleta si tiene que enseñarte a alguien tipo con las rueditas y tal. Eso no es del todo así, pero... No, coño, si eres un niño, te tienen que enseñar y a mí nunca me enseñaron. De adulto fue que yo dije, pa, ve cómo funciona esto. ¿Quién te enseñó de adulto? Solo. Entonces sí pudiste haber aprendido. No, pero, claro, yo entiendo lo que estoy diciendo de si tú eres un niño de 5, 6, 7 años, no vas a aprender a manejar bicicletas sin rueditas. ¿Me entiendes? No sé. Bueno, X. La patineta, uno solo. Mara, es que yo soy malísimo para la patineta. O sea, tú me lanzas a mí en una U y yo me puedo... Ah, no, no, pero es que... Vegetal. No, 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 pero es una persona sin ningún entrenamiento no se puede... No, pero no una U así de Tony Hawk 900, sino una lampita. No, pegas la cabeza fácil del piso y te vuelves mierda. Pero lo que voy es que yo soñaba, yo soñaba con tener una bicicleta montañera. Ok. Pero yo no sabía lo que era una bicicleta montañera. Solo el decirlo para mí era lo más arrecho. Ok. Una montañera. Montañera. Yo decía, marico, una bicicleta montañera. Y yo, tú hoy en día me muestras una bicicleta montañera y yo no sé si es montañera. Yo tuve una y pretendía saber cómo era el tema de los cambios. La verdad es que nunca... ¿Qué es eso? No sé, que no... Se pone más duro y se pone más suave. Suave sí sí que duro. Ajá, como que yo... Pero ¿sabes por qué es eso? Eso es muy sencillo. No, en verdad, explícalo. Cuando tú le... Son menos pedaleos por su vida. El montañero. Sí, está bien, pues. Traes pastrado montañero. Nacho montanero. O sea, esta es la única conversación donde ustedes que no se han montado bicicleta quieren tirársela del rata. No, no, no. Travis Andrés Pastrana. Es que te digo algo. Saber de cambios de bicicleta montañera es una vaina de gente... De plata. De plata. Es el plato. No, fuera de paja. Es impresionable. Fuera de paja. Fuera de paja. Yo ni siquiera monto bicicleta. Claro, pero no es contra ti. Fuera de juego, hermano. Fuera de juego. Sí, tú sabes. O sea, porque primero... Esos son deportes de plata porque los equipos son costosos. Es una realidad. Las bicicletas son caras. Darse un coñazo en una bicicleta... ¿Tú no te compraste una bicicleta haciendo mucho? Yo me compro una bicicleta. No, yo no. ¿Este? No, no. ¿Estás seguro? Yo tengo moto, bicicleta no. ¿Tú te compraste una bicicleta? Sí. ¿Y dónde está? En la casa, pues. Pero la usa. La uso, la... Tengo tiempo que no la uso. Ah, ¿verdad que montabas bicicleta un tiempo? Sí, como un añito que no la uso. Ah, por eso que paseabas por allá. Eso es bueno para rodillas. Ah, claro. Ah, cuando me operé, que mi cabeza sonaba demasiado arrecho. Y a veces yo sé lo que, por ejemplo, es una bicicleta de ruta. Porque tiene el caucho finito. ¿Sabes? Esa bicicleta es el caucho finito. Y después hace unos años inventaron una bicicleta con un caucho grandote como de golda. ¿No? ¿Y tú sabes? Sí, claro. Eso es como... como rustiquera, pa. Sí. Y me digo, es un cauchote que... Sí, sí, sí. Sí, chico, mira. Ajá, claro. No hay una loca. Pero bueno. Está bien. Las putas estas. Este... ¿Quieres...? Pero todavía... ¿Ya sabes montar bicicleta? Es mi pregunta. Yo sí sé montar bicicleta. ¿Sabes que yo nunca podía hacer en bicicleta? te bandejas así, estás, estás, estás... Lo que yo no puedo hacer en bicicleta es el tipo pararse y darle como de pie. ¿No puedes? No puedo, no me sale. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Qué inútiles, marico. ¿Cómo no tienes esa habilidad de niño? No, no sé, equilibrio. ¿De pie? Sí, eso sí lo puedo hacer. De pie no puedo hacer. Y me puedo bajar con patica detrás así. ¿Sabes cuando es así y haces patica detrás? El Legolas. Ajá, yo me puedo bajar así. ¿Cómo es el Legolas? Que estás así y haces como... Tú sabes, Juan, el que yo digo, ¿no? Te pones de pie y pasas uno de los pies hacia el otro lado y quedas así, de rabona, y pones los pies y caminas. ¿Quieres que te diga...? Llegas bonito. Marico, llegas con estilo, mucho estilo. Mira, una habilidad rara que creo que tenemos los cuatro porque los cuatro lo hemos hecho por ahí por el mundo. Marico, en el monopatín de eléctrico, huevo pelado. Sí, y yo me voy para adelante. Yo voy rápido. Claro, hay que ir rápido. Ustedes son rápidos, yo no soy tan rápido. Hay que ir montado en, no sé, 50. Y puedo echar un de rápido. Yo no soy mi amante de la velocidad. Yo tampoco me da miedo. Me da un cuento. Sí, me da un poco de miedo. A mí me encanta todo lo que sea un deporte. A mí me gusta mucho la salsita que suena cuando tú activas un lime. Marico, es buenísima. El pan es buenísima. A mí no me gusta ver la Fórmula 1. Marico, te lo juro que pienso lo mismo. A mí no me gusta ver la Fórmula 1 ni nada. La verdad es que no lo disfruto. He intentado muchas veces. Marico, a mí me encantaría que me gustara. A mí también, pero... No, pero es porque no han ido. De verdad. De verdad, Marico. Cuando vayan, se van a quedar locos. O sea, yo, yo, bueno, yo lo conté aquí que yo fui y yo dije, Marico, Taina va rápido, oíste. Taina va rápido. Tú dirías que los carros hacen su... De verdad, cuando salió ese video. Y la gente no los mandaba. Pero bueno, que marico, me lo mandaron 100 millones de veces. Te la suanfuso muy en día, vale. Está por ahí. Pero mira, este... ¿Sabes qué me gusta a mí? Practicar ese tipo de deporte. Ir a un karting a Recho. A mí me gusta burda. Pero a pesar de eso, no lo puedo ver, me la dilla. Siento que no... Tenemos tiempo que no hacemos eso. Sí, una actividad. Pero bueno, nada. En verdad, el episodio de hoy trata sobre Rorro. Sobre Rorro. Rorro está muy viral. Para la gente que no tiene ni idea de quién es Rorro, es una tiktoker española que cae en la categoría según lo que hemos investigado. Muy guapa, muy guapa. Pero teníamos un debate. Están diciendo unas barbaridades ahí. No, yo lo voy a aclarar aquí de una vez. Ustedes están diciendo que estaba buenísima. Sí. A mí no me parecía que estaba buenísima. Me parecía muy linda. Me parecía muy tierna. Eso a propósito. A propósito. Claro, es que es eso. Es una belleza conservadora, pero a nivel de imagen. Claro, pero no es una caraja que está buenísima. Pero es muy conservadora y todo, pero tiene unas foticos ahí sugerentes. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Ah, no, no, la he visto. Bueno, es que después de unos estalqueos que se vinieron, ¿verdad? Para hacer el research de este tema. Claro. ¿Tiene que ver con lo que... con el Fondi Baby Voice? Ella... Bueno, no sé si lo hacen los videos, pero... Para los que no lo saben, el Fondi Baby Voice es esta voz que como medio de... como medio de sumisa, como de que te hablo así, porque... El Baby Voice. Para no levantar la voz. A ver, a ver, a ver, que está bien. Ajá. Sí, merdita, mezclado. No queremos... No te queremos aquí. Cosas muy... Claro, un tonito como medio agudo. Como de... Como todo... Claro, mira, podría... Esto es bastante atrevio lo que voy a decir, pero mexicano, mexicana. Las mexicanas hablan así. Las mexicanas yo siento que hablan así. Depende, las cifrinas te hablan más. Yo siento que las mexicanas tienen un tono de voz bastante agudo, ¿no? No sé si estoy generalizando, pues que obviamente sí, pero sí siento que... Estos callados. No dicen nada. Sí, marico, hablen, por favor. No, es que yo creo que no. O sea, yo creo que depende mucho del estado, de la clase. Yo sí, de verdad, marico, me encuentro con mexicanas y solamente me pasa que tienen el tono de voz demasiado agudo, agudo así. También recuerda que culturalmente... Y son adultas grandes, marico, de treinta y pico años que te hablan como una niña. Recuerda que culturalmente México es un país como muy servicial por toda su historia. Y creo que va por ahí. Es ahí donde quiero encontrar la conexión. Como que será que va por ahí. No, bueno, pero vamos a empezar por el principio. Rorro es esta TikToker. Ya se las mostramos aquí en pantalla para la gente que no la ha visto. Es muy viral. Si no la conocen, ella se ha viralizado porque Pablo, que es su novio, ¿no? A ella le gusta complacer a su novio. Pablo sale por ahí. Pablo sale. Ya se sabe cómo es físicamente. Los amigos y todo. Sí, sí, sí. Y es un tipo guapo. Yo no sé. No, son unos carajitos. Son una gente joven. Son una gente joven. Pero resulta que Rorro a veces dice en sus videos que tienen millones y millones de reproducciones en TikTok. Ella dice a Pablo le ha apetecido unas papas bravas. Papas bravas. Entonces, y las hace, ¿no? Y tú te quedas viendo el video y tú dices... ¡No están tan bravas! Exacto. Ahora sí están bravas. O sea, tú te quedas viendo el video y tú como consumidor de las redes sociales tienes dos formas de reaccionar ante algo como eso. Porque estamos demasiado en un mundo tan polarizado. Exacto. En el que tú ves eso y tú dices oye, qué chévere. Todas las mujeres deberían ser así. O en el que tú ves eso y tú dices qué asco que esta mujer es así. Porque mírala como es servicial. Exacto. Y justamente la lucha por el feminismo. Muy poca gente lo ven en la calle del medio que en verdad es raro que no haya como que... Bueno, pero si a ese le gusta sale la novela. Bueno, la verdadera calle del medio es que Rorro encontró un nicho dentro del algoritmo donde puede hacer plata. Que ni siquiera es algo de Rorro. Rorro entra en la categoría justamente de Trat Wife. ¿Es Rorro o Ror? Rorro. Yo pensé que era Roro. Rorro. Pero es Rorro. 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 Claro. Que el Trat Wife es esta nueva como especie de tendencia de contenido en este tipo de chamas jóvenes que básicamente lo que se traduce es a Traditional Wife. Sí. Traditional House Wife. Que es lo que últimamente lo que es exacto en los 50 y en los 60 el House Wife común que es el ama de casa. Sí, es algo muy posguerra. Se te puede para que tengas un poquito más de puedas visualizarlo mejor WandaVision. WandaVision es perfecto. Y One Direction no, es WandaVision. De hecho no sé si tienen Trat Wife. Es esta mujer tal cual de la época posguerra en donde de repente empezó a existir un nuevo tipo de clase social en donde eran los hombres que de repente tenían un poquito más boom económico que venían de toda esa inversión que hizo Estados Unidos en la guerra pero esto es una vaina muy gringa también. Y es esta mujer con un delantal un vestidito largo un vestidito perfectamente arreglada que cuida a los dos hijitos perfectamente todo este estilo este medio sí, tal cual americano de los 50 y de toda esta estética que mucha gente ha adoptado porque quizás sus abuelas eran así. Todo está arraigado en los valores tradicionales. Exacto. Y que en el espectro político cae perfectamente en el lado conservador que es tipo mujer para cocina sí, 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 sí. Es correcto. Sin los aplausos. Pues eso es una sátira por si acaso. Ahora, ¿qué es lo llamativo de esto? Evidentemente como ahorita básicamente la coñaza en internet siempre va a ser tradicional versus no tradicional versus moderno versus liberal o como lo quieras ver. ¿Ok? Esto evidentemente cae en la categoría de vamos a caernos a coñazos. Claro, esto es parte de la guerra cultural que se está librando a nivel mundial. Exactamente. Y en las redes sociales. Ustedes dirán porque hay mucha gente que da escuela de nada o que está en el mundo que no consume necesariamente o no se siente parte de la guerra cultural porque no está activamente en las redes sociales, ¿no? Entonces... Me atrevo a decir que es la mayoría de las personas. Sí, este... ¿Cómo es el perfil de esta mujer que acabamos de escribir en las redes sociales? Pues aquí nos pusieron unos bullet points, ¿no? Un saludo a Vero que nos hizo estos bullet points. Son mujeres convencionalmente atractivas. Sí. No es así, no es que como que no es una Megan Fox con unos piercings y una... No, no, no. ¿Recuerdan cuando salió una...? Es una caraja... Bonita. Esa es la palabra. Coño, marico, es tal cual lo que tú quieres presentarle a tus papás. Exacto. ¿Recuerdan cuando...? Esa belleza. Creo que la última vez que se hizo como que... Digamos que en el espectro... En la cultura pop, el término de housewife se hizo muy famoso en su momento con la famosa serie Desperate Housewives. Claro. Que era justamente mujeres en entornos tradicionales despertando un poco de dónde estaban y por qué estaban ahí. saliéndose de su rol un poco, es correcto. ¿Cuál era su rol en su urbanización, en su comunidad? Soy feliz viviendo aquí sin hacer nada. Soy feliz siendo una mamá que lleva los carajitos para el fútbol y ya. Todos conocemos esas viejas, son riquísimas. Soccer moms. Yo te digo una vaina, no hay vaina que me queso más en el mundo que una catira así vieja en una Range Rover dejando los carajitos, dejando un carajito en el fútbol y la carajita en el ballet y se baja con un monito Lululemon o alo. ¡Aguutata! ¡Aguja! Se visten con una estética ama de casa de los 50. Bueno, ahí yo también hago una observación de que hay otras Stradwives. Es una caracterización para redes. Exacto. Esto es para las redes, correcto. Se graban haciendo un performance de tareas domésticas con un aire de perfección, tranquilidad e incluso glamour. Hacen recetas complicadas desde cero, jardinería y limpieza. Se muestran siempre agradecidas por poder servirle a sus esposos e hijos de esa forma y pareciera que tienen recursos y tiempos ilimitados para hacer esas tareas domésticas. Muchos de estos videos, cuando ustedes se los atraviesen por ahí, se van a dar cuenta que es una cocina que parece perfecta, que no tiene sucio absolutamente nada. Todos los que hemos vivido en pareja, en una cocina, sabemos que puede estar limpia, pero hay corotos. Siempre hay cosas. No es como estas cocinas de película que están como... Que parecen sets de series. Es correcto. Parece un set, exacto. Esto que acabamos de leer me recordó perfectamente a una de las grandes representantes de este tema de las Stratwives que hizo Coca-Cola desde cero. ¿No han visto ese pedo? Ah, sí. Yo vi eso y vi una que hizo chicle. Ajá, es la misma. Como medio morenita. Mierda, no había visto eso. Trigueña, es trigueña. Negra, ¿no? Negra, negra. No, negra no. No, no, no. Morena. Morena. Ajá. Creo que es Nera Smith. Sí, por ahí tenemos el nombre. Hizo Coca-Cola de cero. Nara Smith. Nara. Nara Smith. Hizo Coca-Cola de cero y es como, es esta. Mira, esta la tienes que haber visto por ahí. Ah. Tiene 8 millones. Coca-Cola de cero, carrecho. Tiene casi 9 millones de followers. Coño, eso sí estaría bueno tenerla en casa. Coca-Cola ahí de cero. Coño, mi amor, me procura una Coca-Cola ahí. De cero. Vale, mañana te la traigo. Hazte una Coca-Cola ahí. Hazte una Coca-Cola ahí. Creo que me pido que la compre. ¿Cómo se pide a la pareja un vasito con hilo con refresco? Ajá. Tipo, tú estás jugando Play. Estás así, estás. Coño, una Coca-Cola ahí, por favor. Coño, amor. Ay, yo me lanzo a esto. Amor, tengo sed. No, no puedes decir lo que necesitas. No, porque ya es una joda. O sea, ya es como que lo transformaste en una joda que... Ah, tú te lanzas el coño. Sería demasiado recho. ¿Sabes qué sería recho? Tenía un vasito que comí. Ah, está bueno. ¡Amor! ¡Amor! ¡Refresco! No. ¿Sabes cómo te lanzas? ¡Hay Coca-Cola! Ajá. ¡Hay Coca! Coño, a ti la Coca-Cola te queda bien. Ah, sí. ¡Hay Coca! A ti la Coca-Cola te queda bien. Te queda bien, te queda buena. ¿Sabes qué te queda bien a ti? Ah, vasito con Coca-Cola aquí. Dime un número ahí. Tres. Te ganaste el premio. Anda, buscame una Coca-Cola ahí. Y esa es la que aplicas aquí. Esa es la que se aplica aquí en el estudio. Y se prosube la misma persona. Pero en verdad, fíjate que yo creo que ese es el primer debate. Si tú tienes pareja y los actos de servicio son una forma de mostrar amor, yo creo que es muy natural si de repente... Yo lo he vivido en pareja. A mí me gusta cocinarle a mi novia, pues, a mi pareja. Entonces, yo soy un trad husband. No. Y si a una mujer le gusta la comida al novio es una trad wife. O está mal. Eso no está mal. Que una hija te quiera hacer una comida no está mal. Yo creo que es que a partir de la premisa... Está mal que la obligues. La premisa de todo esto es que, primero, esta persona está haciendo esto con su voluntad. No en contra de su voluntad. Porque hace plata. Eso hay que decir. Yo creo que el problema siempre va a estar cuando se convierte en una exigencia. O sea, si un carajo le dice, si tú no me cocinas, tú no eres buena esposa, o no eres cool, o no eres mujer, o lo que tú quieras, ahí es donde está el problema. Si una jeva encuentra su vocación, porque además, esto es importante decirlo, marico, ser ama de casa no es cualquier huevo o nada. Fuera de paja. En muchos países se propone que las amas de casa tengan una pensión. Eso, marico. ¿Por qué significa? Que al retirarse la ama de casa, que en verdad, el retirarse es decir, mira, cumpliste 65 años, o la edad que sea, en el país que sea. Es que miren el nombre. ¿Cómo estás a retirar? ¿Para quedarte en tu casa otra vez? En estos días vi a alguien sumando la cantidad de tiempo que amamanta. Mierda. A la semana. Y, marico, de parada. Es burda. Es burda. Es trabajo, ¿sabes? Yo a veces las veo y les digo, diciendo que estoy en un cyber. Le digo, ponme media hora más y... Pero limpiar una casa, mantenerla, o sea, cocinar todo ese pedo, es un trabajón. Es un trabajón maldito. ¿Qué tanto tiene que ver esto con la crisis de salir con gente? El dating crisis. Los hombres están vueltos mierdas. ¿Los hombres? Sí, sí. Los hombres hoy en día están vueltos mierdas. O sea, yo creo, he leído mucho también sobre las mujeres y creo que... He leído sobre las mujeres. No, he leído sobre... Estoy leyendo ahorita Bowling Alone de... Bueno, aquí... No, estoy leyendo ola. Estoy leyendo un libro que se llama Bowling Alone de Robert Putnam, que ahorita está haciendo un segundo libro, que es el libro que explica por qué tanta gente se siente sola hoy en día. Y es muy interesante. ¿Qué has aprendido? No sé si hable... Creo que lo justo lo dije... Lo mencionaste hace poco. Exacto. Bueno, nada. Sigo leyendo, pero ahorita me fui de viaje y bueno, sabes que de viaje no hay libro. De viaje hay pura... De otra cosa. Pero lo que estaba leyendo era que en verdad hay muchas mujeres o... No depende tanto del género, sino depende de tu estatus socioeconómico. El tema de buscar pareja hoy en día, por ejemplo. Ok. No tiene tanto que ver con tu género, sino tiene que ver más con tu background económico. O sea, tú con mejor acomodado económicamente tienes más probabilidades de conseguir una pareja adecuada para ti. No, esa es parte de la vaina. Mientras más profesional tú eres, más chance de que no tengas hijos, por ejemplo. ¿Más profesional o con más dinero? No, más profesional. O sea, porque... Bueno, este estudio que yo leí va de la mano con tus logros académicos. Si, por ejemplo, tú tienes un TCU, por ponerlo así... Tienes más probabilidades de tener hijos. Si tú tienes una licenciatura, tienes menos probabilidades. Y así, con cada paso extra en tu carrera académica, tienes menos posibilidad de tener hijos. Mierda. Entonces, una de las cosas que se ha dicho últimamente es que... Porque sientes como un sentido más de logrado, de accomplishment. Es literalmente por el tiempo que le dedican. ¿Ustedes están preparados para ser papá entonces? Yo ya debería ser papá, pero yo soy bachiller. Pero un bachillerato no es cualquier huevo, nada. Yo qué sé. No, yo te voy a decir una vaina. Yo para hacer tres químicas y tres físicas. Bueno, un hijo. Bachillerato es un hijo. Bachillerato tienes que tener un hijo. En verdad. Si tú tienes bachillerato tienes que tener un hijo. TCU de todas estas vainas que si... ¿Cómo se llama? El yutirla. El yutirla. El... Saludo para la gente, el yutirla. Saludo para ellos. En libertad más un chavo en yutirla. Dos hijitos. Dos hijitos ahí de TCU. Claro. Pero fíjate que en verdad es demasiado interesante porque, volviendo a tu idea de los hombres, parte de lo que decía era como que la concepción que tenemos los hombres hoy en día, o sobre todo la gente muy muy joven, los Gen Z o más para abajo, de cómo debería ser una mujer dista mucho de lo que se sentía antes. Hay como un regreso de los hombres. Antes me refiero a hacer dos décadas. Hay como un regreso de la gente joven a decir, yo quiero una familia tradicional. Sí. Pero con las mujeres no. Con las mujeres es diferente. Sí. Sí. Y lo que estaba leyendo también es que los hombres están buscando... O sea, como que no les interesa para nada una persona que tenga unas carencias de valores tradicionales, tal cual. Y esta actitud o esta personalidad de como de una caraja profesional o un poco más agresiva con sus... Con lo que quiere. Con sus derechos. Con sus derechos, sí. O sea, como que ejerciendo sus derechos no es tan atractivo para esta gente. Claro, por eso también responde justamente a la epidemia de la soledad en muchos casos, sobre todo con los hombres, porque el despertar femenino, que es como digamos el feminismo pero coño, pero más sano y más cool, obviamente afecta a la cantidad de hombres que en ese momento sentían que tenían más poder sobre las mujeres y podían dominarlas. En este caso es muy intimidante mujeres que efectivamente tienen como un poquito más independencia económica, un poquito más independencia profesional y no necesitan realmente del hombre para poder lograr ciertas vainas o para sentirse plenas o felices. Yo creo eso. Es un humor de interesante porque siento que esa opinión del hombre va muy de la mano con que son más rechazados. Claro. Son mucho más rechazados porque obviamente, ¿quién coño quiere estar con un carajo así? Lo que pasa es que... O sea, siendo una caraja tan activa y... Claro, pero es que aquí estamos dejando por fuera algo muy clave, que si tú eres una persona conservadora o tradicional o crees en esos valores, probablemente sea religioso. Exactamente. Entonces se encuentran a esas mujeres en ámbitos religiosos. O sea, por ejemplo... Que ya tiene una cultura... Perdón que te interrumpa, pero ya tiene una cultura de poner a la mujer un poquito por debajo del hombre. En los ámbitos más religiosos. Ese por debajo lo decimos nosotros porque no tenemos esos valores. Sí. Pero para ellos es como que lo natural es ese orden. Exacto. Del hombre provee y la mujer tiene los carajitos y no sé qué y tal. Que evidentemente cuando uno se manifiesta en contra de eso, suena progre, en verdad, pero yo también tengo amigos que pensan lo mismo que yo e inevitablemente la misma vida los lleva a que eso es el rol. O sea, la misma vida los ha llevado a que de repente, coño marico, están embarazados, qué de pinga. Y no necesariamente opresivo ni agresivo ni feo. Hay cierto orden natural de que mucha gente utiliza a su favor para llevárselo a lo tradicional. ¿Por qué es natural? Bueno, porque la mujer es la que tiene nueve meses al carajito adentro, ¿no? A uno lo tienen adentro un minuto y después nueve meses al carajito caen a tan loca, ¿no? No, bueno. O cuatro meses en mi caso. Entonces resulta... Resulta que se agarran... ¿Cuánto tiempo te lo tenías tú adentro? No, yo no tuve adentro. Ah, ok, no, ok. Dijiste que un minuto, coño. Pero resulta que esto es bastante interesante porque se agarran de ahí para decir el rol de la mujer es este. Porque es la que nutre al bebé, porque de repente es la que tiene un reposo postnatal un poco más postnatal, ¿sí, no? Ah, porque hay todo un trago. Exacto, hay una vaina física. Pero eso no significa que ese sea el rol que debe tomar la mujer siempre. Más bien, es un buen debate a tener, creo yo, internamente, de esos ciento, casi ciento veinte años, sumamos entre los cuatro, ¿eh? Yo jamás voy a querer una mujer que depende enteramente de mí. No es la persona que yo quisiera tener a mi lado. No te atraes eso. Yo no quiero una tradwife. Yo no quiero una tradwife. Claro. Pero es mi experiencia de los treinta y pico de años, en la que de repente he lidiado con varios tipos de personalidad, en los que yo lo que quiero a mi lado es una jefa empoderada también. Porque sé los beneficios que eso me trae a mí, hasta inclusive de forma egoísta. Sí. No sé si es una cuestión que los hombres de treinta y pico... ¿Pero no tienes un límite? O sea, un pequeño límite que tú digas... Bueno, el que quiera tener hijos ya es medio tradicional. Ajá, exacto. Es correcto. Exacto. Yo quiero tener hijos. Yo necesito estar con una jefa que sepa que... Claro, entonces sí tienes un límite. Claro, por supuesto. Sí, exacto. Hay un límite dentro de esas ganas de que... No, sobaco peludo no. Perdón, yo pongo mis límites, pues. ¿No te gusta ya? Yo te doy una progre y te doy una... Te doy una copunada. Una de box. Claro. Mira, mira, pelo azul sí, sobaco peludo, coño no. Sí. ¿Pelo azul sí? Ya regresamos. No lo sé. Bueno, pero también eso es muy... Eso hay vainas más extremas. O sea, por ejemplo, hay tipos que dirían, si no me cocina, que es muy diferente de repente de coño, una cosa un poquito más de... Claro, es machismo clásico. Es un machismo clásico maldito, ¿entiendes? Y hay gente que, en verdad... Y hay jevas incluso que también lo tienen internalizado. Que eso sería para mí donde está el debate real. Tipo, bueno, hay jevas que sí quieren cumplir ese rol. Y eso es respetable. Y eso es demasiado interesante que dejen ese punto porque hay escalas de conservadores en todos los estratos socioeconómicos. Por ejemplo, estas jevas son parte de lo que es la leisure class, ¿no? Leisure class es tengo tanta plata que tengo tiempo libre para hacer Coca-Cola desde cero. Pero eso significa, entonces, que el estatus socioeconómico de esa pareja, donde hay hijos inclusive, es el que gana el pan, el hombre, tiene un trabajo arrecho. Sí. Porque la gente que... Que es muy típico. Porque la gente como nosotros y como la gente que está viendo esto, probablemente, si tú tienes hijos, tú necesitas los dos ingresos. Pero es que, marico... O sea, tú necesitas que la mamá también trabaje. Porque con un solo ingreso de uno de los dos, paga una familia de tres o de cuatro, es bien jodido. Pero esa es la realidad desde el ángulo y desde el lente tradicional. O sea, al final, esa caraja que está haciendo Coca-Cola y que está haciendo chicle, genera 70 mil dólares al mes. Sí, pero no se supone que eso esté pasando. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, eso sería antinatural. Por eso lo digo que es el ángulo del... Claro. Si tú eres una... Pero es como un ingreso demasiado nuevo, demasiado moderno, para las actividades que podría estar haciendo perfectamente sin grabarse. ¿Entiendes? O sea, lo que pasa es que su grabadera le genera ingresos. Claro. Porque se hace... Porque se arma justamente la coñaza, ni siquiera porque guste o no guste. La jevita española dice que a ella lo que le gusta es cocinar y que después arma el video en base a la estructura de... A Pablo le apetecía. Y que le gritan en la calle, que mira, tú eres esclava. Le dicen esclava en la calle. Dicen que arrechera. Bueno, pero eso también porque vive en un país donde el feminismo radical es una realidad. Claro, pero nadie se ha sentado a pensar que ese es España el país más progre de la región. De Europa, yo creo que de España y... Bueno, el habla hispana, España y Argentina son los más afincados con ese tema, ¿no? ¿A ti te gusta que te consienta? Creo que sería muy aburrido, marico. ¿Qué? Creo que sería muy aburrido. O sea, estoy pensando como si fuese un bicho de una iglesia. Lo que pasa es que lo hemos dicho en episodios pasados. ¿Qué pasa? El verdadero trasfondo psicológico detrás de eso depende de cómo es tu mindset y cuáles son tus valores y tu ética y tu peo. Es muy jodido, y esto lo digo de una manera bastante responsable, que como que en el espectro moderno de las vainas, tú admires a una persona tradwife. Y le pongo 300 comillas a eso, porque obviamente es un trabajón, como lo dije hace unos minutos. Pero al mismo tiempo, como que la dinámica de pareja moderna no es así. Es más tipo lo que hablábamos ahorita, tipo una gente que sale a la calle, que trabaja, que hace toda la vaina y que uno también. O los dos en las laptops todo el día en la casa. Exacto, en home office así. ¿Puedes hacer Coca-Cola? ¿Qué es eso, mijo? El laptop class. Tiene un Zoom. Entonces, sí existe un atractivo por el hombre que es capaz de sobreproveer, de tener a una persona como que no haga nada y solamente sirva, y como que su parte de la casa es servirme a mí, que traigo todo. Pero lo que tú dices, también la presión es muy maldita. ¿Qué pasa si el carajo se queda sin trabajo, por ejemplo? Claro, y estamos hablando aquí de una parte que es realmente interesante, que los hombres buscan a la mamá en la pareja. Bueno, eso ni hablar del sleep froidiano. Y aquí supongo que en el caso de las trap wives o de las mujeres que quieren un carajo que la mantenga, ¡qué pilas, eh! Esto es contigo, tú que te la pasas en una lancha. ¡Mierda! Tú quieres que un carajo te mantenga, pero tú no eres trap wife, ¿oíste? Yo sé en qué andas tú. Tú eres trap wife, que baila trap para abajo en las lanchas. Es correcto, trap wife. Las trap wife. Fue con las trap wife porque... Porque eso también, hay que hablar de eso, ¿eh? Hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. Ya le dimos mucho, hay que hablar de eso. Ajá, ¿qué? El hombre quiere una trap wife, ¿no? Pero el hombre se supone que lo que... Pues no sabemos. No, no, no. Pongo un ejemplo. Estoy hablando de un hombre. Un hombre quiere una trap wife, ¿no? Porque él quiere que le cocinen y que estén en la casa y la casa limpia y no sé. Quiere una... ¿Qué ibas a decir, mijo? El autor... El autor... Disney on Ice. ¿Qué pasó, pues? El patrón, el patinando. Quiere básicamente una muchacha de servicio, pues. Eso es lo que quiere este carajo, ¿no? Es una cachifa. Así diría este carajo, porque es chimbo. Sí. Exacto. Pero entonces, este... Del rol de la mujer es como que, bueno, en este escenario imaginario, dice, bueno, pero es que este carajo es bueno, me trae la comida para la casa, me compro los ingredientes para hacer la Coca-Cola desde cero, de repente es buen papá, no sé qué. De repente es buen papá. Bueno, estamos hablando de que los dos están en el mismo mindset. Pero una jeva que existen, que quiere un carajo que la mantenga, se rompe esa dinámica en el momento en el que ella lo que quiere es salir a joder y arrumbiar. Claro, porque no es sostenible. Con el dinero de su esposo. Porque no es sostenible. Ahí ya no es... Tú no eres una trap wife. Tú eres una trap wife. Entonces no es lo mismo. Porque siempre sale un clip como que, ¿qué le trae a la mesa una jeva a una relación si el hombre es el que la mantiene? Es que, marico, no es sostenible. Eso te puede gustar en un año, dos años, pero te vas a labillar. Y probablemente el carajo que hace eso y está en esa posición le sobra la plata para tener tres como esa. Y yo siento que la gente joven, aquí la gente joven me puede corregir si estoy equivocado, está más enfocada en conseguir un partner de verdad que... O sea, no veo a alguien de 22 años queriendo eso. Exacto. Sí, uno quiere armar un equipo. Uno quiere armar un equipo. Exactamente. O sea, y siento que eso no pasaba tanto antes. Claro, porque es que ese es el peo. Yo no... O sea, tú puedes conseguir en una trap wife una persona que tú le digas, mira, hoy me voy a echar una pea, cuídame. Y mañana te la echas tú. Yo te cuido. No, porque es que no, la trap wife nunca aceptaría tomársela a ella. No se puede, y eso es lo más aburrido del mundo. Y hay que agregar algo a lo que tú dijiste ahorita. Ojo, si tú eres una jefa que también le gusta rumbear y todo ese peo, es cero peo. O sea, no es como que está mal o bien. Pero justamente el trap wife tiene la consecuencia de ser... A ver, ¿cómo lo pongo? Es como que es el intercambio ideal, entre 300 comillas, para un carajo que quiere eso, que está dispuesto a trabajar para mantenerla. Claro. Ese es el pago, entre comillas. La transacción es. La transacción es, tipo, verga, yo soy un carajo que quiere una trap wife porque yo me voy a partir el culo toda la vida trabajando y yo lo que quiero es cuando llegar a mi casa estar lo más cómodo posible y tener a alguien que me consienta y que mi intercambio, mi negociación de pareja sea esa. Y también hay jevas que no quieren eso, obviamente. Pero también es raro ponerlo contra un carajo que va a trabajar que jode, tiene mucho dinero. Como que, ¿cuál es el verdadero contrapeso allí? Eso es lo que diría un carajo así, ¿no? Asumo. No lo sé tampoco. No me sé la respuesta que quisiera esta persona de una jefa que capaz está en su etapa de rumbear y de joder que jode. Capaz que sea igual. Existe un equilibrio perfecto en ese sentido. O sea, pensando en un hogar tradicional donde tú tienes que tener como un límite. Vamos a suponer que existe... Tú puedes mover las perillas del éxito, ¿no? Y tú puedes manejar tu vida según como te dé la puta gana, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a tener el éxito que yo quiero tener. No voy a hacer más, no voy a hacer menos. Voy a estar en el medio. Existe un límite. O sea, tipo, yo no quisiera... O sea, porque si te vas muy para arriba, ya eres un carajo demasiado ocupado. Eres un carajo que no va a tener tiempo como para disfrutar de ciertas cosas dentro de tu hogar. Y, por ejemplo, la Tradwife, en este caso, ya termina siendo tu cachifa. O sea, es como que... O sea, que tú dices que la Tradwife puede llegar... No tiene picos. Es línea recta de su vida. Mientras que tú como profesional puedes tener más bien... No, lo que quiero es encontrar cuál es el equilibrio perfecto dentro de un hogar que... donde ambos lados estén como bastante equiparados. Para mí, el equilibrio perfecto entre una casa así, que tenga, por ejemplo, valores tradicionales, pero no necesariamente de Tradwife, sino que sea una relación bastante equilibrada, es dedicarle un... Digamos que, ponte de 30 a 50 años de trabajo duro de ambos para poder luego, a partir de los 50 años, tomártelo con demasiada calma y hacer lo que te dé la gana con el dinero que acumulaste. Merga, ok. Eso siento... Es un plan demasiado... Es un plan muy específico. Claro, te falta mucho. Pero yo entiendo lo que tú dices, y lo mezclo con esto, porque aquí dicen... Es que por eso tienes que disfrutar... Esto suena burda cursi, pero es por eso tienes que disfrutar lo que trabaja. A Rorro le ponen, la envidian porque... Claro que dice esto, ¿no? Que a Rorro, la española, la envidian porque es linda, dulce, tiene novio y por sus valores no terminará viviendo sola para siempre con cinco gatos, como ha sido el triste destino de las insufribles feminazis. Alguien pone, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con... ¿Eso lo creíste en Twitter o...? En mi cuenta de Burner. No, resulta que lo que tú dices lo mezclo con eso, porque... Si hay una realidad en el mundo actual en el que la gente se acostumbró, por alguna razón, a creer que su pareja sea lo más perfecta posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona de feminista radical, según feminazi, eso es lo que dice este dicho, probablemente la pareja que tú quieras no la vas a conseguir. Claro. Igual del otro lado, si tú eres un carajo que quiere una Jega Tradwife perfecta, que te haga la vaina, probablemente no la vas a conseguir y terminarán solo ambos, ¿no? Y yo creo que es una vaina que también se ha perdido un poco, que es el que tú tienes que entender que hay que ceder en demasiadas cosas, o no en demasiadas, pero ceder en algunas, y que la otra persona también para encontrar un medio, que es lo que entiendo que acabas de decir. Entonces, bueno, acabamos de solucionar el amor. Tan fácil que era. Tan fácil, ¿viste? Tan fácil. Tan fácil. Tienes que juzgarte una que te cocine y ya. Claro. Y tú no ser tan grande. Tú tienes que ser un loser para enamorarte. No, tampoco un loser. Tienes que ser un... Tienes que tener tus carencias. Todo el mundo tiene. Es muy jodido. Tú tienes que ser un bicho normal. Tienes que de repente, bueno, no sabes cocinar. Bueno, no sabes cocinar, pues ya pasa nada. Aprendemos aquí. Aprendemos. Que por cierto, que es un curso de cocina, ¿viste? ¿Te acuerdas que lo dijimos? Mira, aquí hay una teoría muy buena, ¿no? No una teoría, no un estudio, que hizo Media Matters. Analizó el comportamiento del For You Page de TikTok después de haber interactuado exclusivamente con contenido Tradwive. 33% de los videos recomendados después de ese contenido fueron videos sobre alt-right, teorías conspirativas de ultraderecha, y fear-mongering, ¿no? Fear-mongering, que es... Eso tiene todo el sentido. Los migrantes vienen por ti o la gente viene por ti. Entonces, ¿qué es lo que se ve después de ver contenido Tradwive? La Tierra es plana. El gobierno de Estados Unidos va a instituir la ley marcial. Viene guerra civil. Viene guerra civil. Obama es el anticristo. Obama es el anticristo. Sí, señor. Según las Tradwives, sí. ¿Quieres café de negro? Hay una agenda demoníaca detrás de los productos para el hogar. Coño. Y vivimos en la Matrix. Claro, pura teoría conspirativa de la ultraderecha. Eso es lo que se ve después de eso, ¿no? Yo, en verdad, mi única crítica a las Tradwives de redes sociales, no a la realidad, es que proyectan y representan un estilo de vida que es exclusivamente gente que tiene muchísimo dinero. Si tú crees que tú vas a tener una pareja que va a ser así y que tu cocina se va a ver así y que ella se va a ver así perfectamente arreglada para hacerte Coca-Cola, es de cero, y no se va a ver toda aporriada y escoñetada y sudada con los pelos aquí así y los lentes así. Amor, intenté hacer Coca-Cola, pero me salió Coca-Cola. Entonces tú vas a... Tú no sabes lo que tiene novia. Es que la realidad detrás de esto es que las verdaderas Tradwives del mundo y las que existen hoy son tristemente invisibles. O sea, las que no están en TikTok y todo eso. Y sin esa cantidad de dinero es insostenible. O sea, porque incluso... O sea, claro. Son la punta del iceberg de verdad de lo que hay detrás de todo ese movimiento y de todo un peo que existe desde hace demasiado tiempo. Yo creo que son la extensión de las evas que se la pasan viajando en Instagram. Que muestran una vida que evidentemente es irreal y que empieza a causarle a la gente que consume su contenido una desconexión de cómo es la vida que esas personas llevan con la vida que creen que pueden llevar. Y la sospecha de cómo llegaron ahí también. Ah, no, como prostitución. Qué vuelas que estamos ante... Qué vuelas que estamos ante la... Sí, los cimientos de una vaina. O sea, porque al final cuando pasen 50 años la gente se va a acordar de Rorro. De Rorro y de... Muy guapa. Y de todo lo que está haciendo. Y que marico, y es una locura pensar eso. ¿Sabes qué es una locura de todo este movimiento también? Que existen... Digamos que los grupos más extremos de cada lado aseguran que su... La actitud más extrema de las mujeres en sus extremos son el empoderamiento real femenino. Es decir, hay personas que dicen que un najeva que dice que quiere servir a su hombre, le da de comer, no sé qué, es la vaina más empoderada del mundo porque defiende los valores más tradicionales. Mientras que por el otro lado... O porque hace lo que le da la puta ganilla. O porque hace lo... Exacto. No va tanto por ahí. Es porque es más bien le parece valiente que decir no quiero ser independiente. No, porque yo creo que también es que el rol lo determinó el hombre. Ajá, voy para allá. El rol lo determinó el hombre. Voy para allá. Es tipo, la jeva dice tipo, no, no, yo sí quiero que me mantengan, yo sí quiero... Y eso para ellos es como que eso sí es empoderamiento femenino porque ella decide eso y defiende que ahorita es muy criticado a las mujeres que dicen yo quiero una vida más tradicional, que siempre hay un medio, evidentemente. Y por el otro lado está la gente como que ultra feminista o como lo quieras ver de ese extremo que dice que eso es completamente lo contrario y que más bien no buscar familia, que ellos provean al hombre si quieren, no sé qué, es lo más empoderado. Y realmente no hay una respuesta correcta, hay medios para todo. Y además que hay demasiadas corrientes de... Cuando uno se pone a leer sobre esas cosas hay demasiadas corrientes como... Como en verdad, no sé, tú te das cuenta que un análisis del hombre es como el hombre, pa. Y no hay... pero tú te pones a leer sobre la... Trad husband. Tiene que haber. Tiene que haber. El trad husband es el que sale a trabajar y ya, y provee. No, pero yo digo desde el... El amo de caso. El amo de caso. El amo de caso. El amo de caso. Y ahorita puedes ver, por ejemplo, si gana Kamala en Estados Unidos, primera es en la historia que hay un first gentleman. Claro. First lady. First lady. ¿Tú has visto un tipo tejiendo? ¿Crochet? Sí, claro. Pero tejiendo sí, tipo... O sea, es que me parece que es una profesión bastante femenina y no tengo la imagen de... Un sastre. Stay in house husband. No, pero no es lo mismo. Stay in house home dad. Home dad. Yo digo un pañito. Un pañito. O hace un pañito de cocina. O hace un pañito. No, Podemos aprender. Yo vi una señora en un avión haciendo crochet. Vamos a hacer un episodio cosiendo, haciendo crochet. No cosiendo. Yo sé coser. Yo sé coser. Tejiendo. Yo sé coser. Tejiendo, tejiendo. Con máquina y a mano, ¿eh? ¿De pana? Sí, señor. Yo sé coser también, pero digo, tejer es lo que... Coño. Pero, pero bueno, no sé, yo en verdad para concluir lo que digo es que hay un tema de expectativas de la gente joven que es preocupante, ¿eh? Porque yo en mi generación no veía como que tú pensabas en quiero tener este tipo de relación, sí, pero de repente no tenías a tu disposición la vida entera de muchas personas como para hacer referencia sobre lo que tú quisieras, ¿no? Quizá el ejemplo era tu familia o de repente los papás de un amigo y tú decías, coño, esos papás de mis amigos son cool. Antes habían o familias normales o familias divorciadas, ya está. Claro. Y familias normales entre... Claro, no, obvio. Mónico, cada vez es más ladilla relacionarse. Esa es la realidad. Cada vez es más ladilla. O sea, la verdad es que es muy complejo. Es muy, muy complejo. Hay que hablar, hay que hacer un episodio de que ya la gente no está cogiendo. Sí, hay que hacer. Por ahí la gente no está cogiendo, que se acabó el furor por el sexo y lo de la epidemia de la soledad en los hombres también, que hay un punto opuesto también interesante, que es que también hay gente que quiere estar sola y no se habla de eso. Es como que este dicho está loco. Y las mujeres en la búsqueda del hombre ideal, ponte las pilas porque tiene que haber las expectativas un poquito. No existe el hombre ideal ni existe la mujer ideal. Ni la mujer ideal tampoco. Mi chica ideal. Claro. Eso sí existe. Pero, bueno, métanse en Patreon ya lo saben. Pronto vamos a tener allí también episodios exclusivos como todos los viernes. Si ustedes se meten van a poder ver todo lo que hemos hecho desde el principio. La ropita, el merch de Escuela de Nada, escuelanada.shop. Sí, señor. Ahí está presente. Ahorita lo vimos en Miami. Mucha gente lo tenía puesto. Y un mensaje para las chicas que ven a Escuela de Nada. Házate, loco. Que les quede rico el vasito con refresco. Claro. Ya, man. Recuerda que también tenemos el webshow de Daniel. Está ya en EDN Clips. Lo puedes ver público. Grabé un episodio contigo. Decidimos sacarlo de Patreon. Ya lo puede ver cualquier persona. Está en EDN Clips. Por ahí vienen algunas cositas también. Tenemos un EDN Friends Cool la semana que viene, este domingo. Este sábado. No, este domingo. Este domingo tenemos uno nuevo. Sí, es verdad. Uno nuevo. Sí, es cierto. Exacto. Vámonos. Y tenemos un nuevo presidente. Merda. No, hola. Adiós. I'm going back to my school today. ¡Gracias por ver!